Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video tutorial. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos utilizar la ecualización, cómo podemos poner la ecualización a un reverb. En este caso, yo vengo por acá, le doy a reverb, Space Designer, Stereo, y abro este reverb. Digamos que yo vengo por acá y elijo el siguiente preset, que se llama Short Snare Hall. ¿Qué pasa? Que si yo no ecualizo el reverb, todas estas frecuencias bajas se van a filtrar y el reverb básicamente va a hacer que todo esto que es la parte del reverb se escuche un poquito pesado en la mezcla. Entonces, si nosotros queremos bajarle el reverb, aquí tenemos esta opción en el Space Designer, que es aquí, le damos clic y simplemente bajamos como si estuviéramos en un ecualizador regular. Y aquí decidimos cuánto le bajamos, ya sea que le bajemos aquí o más para acá, dependiendo qué es lo que queramos. Ahora, este ecualizador lo que hace es cortar las frecuencias bajas. Y no tenemos opción aquí para quitarle las frecuencias altas. Ahora, si tú quieres tener una ecualización más precisa, más exacta, que digas tú, yo también quiero quitarle acá el reverb a esta parte de acá. Entonces, lo que tendríamos que hacer, en vez de poner el Space Designer directamente al track, para ese track, podríamos mandar a un bus. ¿Y a cuál bus? Bueno, al que esté vacío. En este caso, aquí no tengo nada en el bus 10. Digamos que el bus 10, aquí ya me parece el bus 10, vengo por acá y vengo a poner el Space Designer. Digamos que yo aquí lo coloco y una vez está aquí, vámonos a, de este lado, vámonos aquí a este que es mi bus 10, ¿no? Entonces, esto de aquí le vamos a poner reverb para saber cuál es el que estamos utilizando. Le podemos poner short reverb o lo que sea el tipo de reverb que utilicemos. Y una vez aquí, que tienes este de aquí, le vamos a ecualizar. Puedes venir. Y como solo vas a poner reverb a ese bus, pues nada más aquí vienes y tú controlas cuánto reverb le vas a quitar o poner. Digamos que si tú dices, este reverb tiene muchos agudos o no me gusta cómo suena ahí, pues vienes y utilizas este ecualizador. Y la forma en que va la cadenita es que tienes el Space Designer y este Space Designer va directamente después, va a pasar por el reverb, perdón, por el ecualizador. Y de esta manera lo que reciba la señal, el track que quieras utilizar, pues va a llevar eso, ¿no? Por ejemplo, si estoy aquí en los chelos, yo puedo venir y decirle aquí, voy a ponerle también ese reverb, digamos que vengo por acá y digo voy a utilizar este de aquí, el bus 10 que tiene este reverb, ¿no? Y aquí recuerda que aquí tú le mueves a esta perilla para saber cuánto reverb quieres que pase en cada uno de los tracks. Aquí tú puedes, digamos que esto quieres que se escuche con mucho reverb, pero esto de acá quieres solo un poquito, entonces aquí le disminuyes. Y así, esta es otra forma de controlar cuánto reverb va a entrar en tu pista. O puedes colocarlo directamente y aquí controlar si andas a las carreras y dices, ah, eso lo voy a utilizar este porque no lo voy a utilizar más, solo es un preset, pues nada más aquí vienes y ecualizas de una manera más rápida en cuestión de segundos que crear el bus y todo lo demás. Si quieres hacerlo, existen estas dos formas, ¿ok? Bueno, espero les haya gustado el video, nos vemos en la próxima. Bye, bye.